Boris Johnson anuncia su dimisión y pone en marcha el proceso para ser sustituido como líder del Partido Conservador y, por tanto, como primer ministro de Reino Unido. Así lo expresó en un mensaje a las puertas del número 10 de Downing Street, su residencia oficial. Johnson, que apareció rodeado por sus más cercanos colaboradores y familiares, dijo que el proceso para su reemplazo ya ha comenzado y que la semana que viene ofrecerá un calendario. Pero hasta que los conservadores elijan a un nuevo líder, él seguirá al frente del gobierno de forma interina. Johnson reconoció que en las últimas horas intentó convencer a su gobierno de que sería extraño reemplazarlo ahora y lamentó haber fracasado en esas discusiones, al tiempo que admitió que en política nadie es imprescindible. En cuanto al Brexit, Johnson no se arrepiente del divorcio con la Unión Europea. También tuvo tiempo para agradecer a todos los votantes británicos que le dieron su apoyo en las elecciones de 2019 y lamentó no poder cumplir con sus promesas electorales. Tras una semana convulsa en el seno de su partido, Johnson aceptó presentar la dimisión después de que 60 miembros de su gobierno renunciaran a su cargo por su gestión y los escándalos que han salpicado al premier en en los últimos tiempos.